Gustavo Gómez, director de La Luciérnaga, felicitaciones por esta exclusiva entrevista. ¿Le dio o prestó dinero, sí o no, Simón Vélez a Gustavo Petro? No, según Simón Vélez no. Diana, muy buenas noches. Entre otras cosas, esta es una entrevista de Caracol Radio, del Servicio Informativo y de todos los que trabajamos aquí en esta cadena. Simón Vélez lo dijo no una, ni dos, ni tres, sino casi cinco veces en la entrevista que nos dio esta mañana. Nunca le prestó ni un peso, ni nunca le entregó un peso a Gustavo Petro. Pues oíganlo ustedes en esta respuesta que le da a Gustavo Gómez. Usted no le entregó plata a Petro. No le entregué plata a Petro. Pero le ayudó a conseguir plata. Le ayudé a conseguir plata. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo le ayudó a conseguir plata a Petro? Hablando mierda con mis amigos. ¿Y le hicieron caso? Pienso que sí, porque realmente él necesitaba plata y consiguió plata. ¿De alguno de estos bolsillos salió plata para Gustavo Petro? Ni un centavo. ¿Ni un peso? Porque no tengo para empezar. ¿Él se la pidió? No, jamás. Nunca me pidió un centavo, nunca. ¿Usted está seguro que todos sus amigos que le decían que le iban a dar plata para Petro le cumplieron? Muchos se escandalizaron de que yo hiciera esa petición. No les gustaba. Más que corrupción, refleja una cosa muy sucia. Lo de corrupción lo tiene que decir la fiscalía. Pero es una cosa muy sucia, es una imagen espantosa. ¿Usted cree que esa plata tiene un origen no definido en las cuentas de la campaña de Petro? Prefiero no opinar de eso, porque no tengo ni idea. Si en Colombia todo lo perdonamos, ¿usted también, que es colombiano, podría perdonar a Petro? ¿Votaría por él después de perdonarlo? No. ¿Por qué? Porque ese video realmente es muy sucio. Y porque lo que le hizo al amigo, que es Juan Carlos Montes, el que hizo el video, eso no se le hace a un amigo. La lealtad es la esencia del comportamiento. Y aún entre bandidos hay que ser leal. ¿De extorsión o de sacar algún lucro con la revelación o filtración del video? No creo. ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo por venganza. O sea, él le mostró el video solo a Petro. Y habló de su existencia a mucha gente. Eso es distinto. Pero yo creo que el video, el único que lo vio realmente fue Petro. ¿Qué sintió usted cuando vio el video? Que eso era muy sucio. Pero más que sucio el hecho de la plata, me pareció muy sucio su comportamiento con su compañero de siempre. Con su amigo. No le gustaba que yo le hiciera campaña a recolectar fondos para Petro. ¿Pero también recogía plata para Vargas Lleras? Sí. ¿Y por qué? Porque soy un demócrata. Me parece que Vargas Lleras es el que debió haber sido presidente. Realmente está preparado y nació para eso. Y tuvo la mala suerte de generar probablemente una mala imagen en su campaña que fue el famoso coscorrón. ¿Qué es más grave, el coscorrón o el video de Petro? Son gravísimos ambos, pero es peor lo de Petro. Mucho peor. ¿Por qué? Porque es demasiado sucio. Recuerde que Vladimir Montesinos tumbó la presidencia de Fujimori cuando divulgaron un video de él lleno de plata en una mesa. ¿Usted se arrepiente? Eso fue el entierro de Fujimori. Me arrepiento profundamente porque esa izquierda va hacia una dictadura tipo Venezuela. ¿Pero él es un hombre honesto o no? Esa parte no la sé, pero es un hombre con mucho talento. Muchísimo. Es realmente un tipo con mucho talento. Y va a resucitar. ¿Se va a sobreponer al video? Sí, porque pidió perdón. Aquí perdonamos todo. Afortunadamente. Huele a rile gallina. Sí. ¿Y dónde están los tarros de la plata? Los de galletas. Este es el tarro que hay aquí, que es la gallina. Que es las llaves de los minicúpers. A ver. Sí, no veo plata. Ese es el único tarro que hay en esta cocina. No, pero a ver, no hay. Todo paisa tiene un tarro de saltinas. No hay de saltinas. Pero mire los tarros de la cocina. Pero esto... Son transparentes fuera de eso. Como usted. ¿Ha tenido plata en tarros de la cocina alguna vez? No. La plata escasamente me alcanza a llegar al bolsillo. Y ahí desaparece. ¿Cómo se le pierde a usted la plata? ¿Dónde? Las mujeres. Yo he sido muy mujeriego. Tengo cuatro hijas, cuatro nietas y una esposa. Y dos perras. Y cuatro empleadas... Tres empleadas del servicio. ¿Vata para Sergio Fajardo? No, no. ¿Por qué no? Porque no me interesa. No me produce el más mínimo entusiasmo. ¿Podría ser una de las cartas importantes para la presidencia en la campaña que viene o no? Pues yo creo que si él hubiera ganado la segunda vuelta, a la segunda vuelta es muy probable que yo hubiera votado por Fajardo. Pero no porque me guste Fajardo. En una próxima campaña presidencial, como usted es un demócrata y le gusta participar, ¿ayudaría a recoger plata para qué candidato? Creo que ya quede curado. La totalidad de esta entrevista, que es muchísimo más profunda de lo que les hemos compartido aquí, porque estos son los audios que corresponden a seis videos totalmente distintos que hizo Gustavo Gómez con Simón Vélez en su casa. Está en www.caracol.com.co. Las mejores frases de esta entrevista las se puede encontrar en el hashtag Simón Vélez habla en caracol. Diana, me parece importante recalcar una cosa. Él no tiene ningún odio contra Gustavo Petro. Él no está buscando venganza contra Petro. Él está contando las cosas como las vivió. Tiene cosas de Petro que admira, cosas que no admira. Cosas que admira de Montes, cosas que no admira. Pero lo que sí dice él de corazón es que le parece que en el caso de Petro, Petro no es benéfico para el país que esté hablando y luchando contra la corrupción una persona que está involucrada, palabras textuales, en una cosa tan maluca como el episodio del video. Y es muy claro en decir que en lo de que le prestó plata, Petro miente. Y en general dice que Petro suele decir verdades a medias. Si usted lo concreta para decirle es corrupto Petro, él no le contesta eso. Dice que eso la fiscalía lo tiene que decir, pero que le parece que el episodio del video es algo sucio.